¡Suscríbete al canal! Muy sobre la marcha porque los estatos están saliendo ya por la pantalla y van a una velocidad vertiginosa. El aspirante de Loaba gana con un 29,3% mientras que el presidente Santos obtiene el 25,5%. Todo esto con el 97% de las mesas explotadas. Fíjate que, además de una elección que terminó hace apenas una hora y minutos con carreras por las calles de los colombianos que querían alcanzar aún para votar y una hora y poquito después, bueno, está haciendo esto agilísimo y está saliendo un boletín tras otro a velocidad vertiginosa. O sea, 29,25 más o menos. A partir de ahora, Gemma, segunda vuelta, entonces, entre los dos candidatos. ¿La clave está en saber qué van a hacer los tres candidatos que no han sido los otros tres candidatos? ¿A quién van a dar su apoyo? Bueno, pues de entrada hay que contar con que Santos va a tener el respaldo de los que han quedado fuera, efectivamente. Sobre todo de Enrique Peñalosa, que era un candidato que, por cierto, hace unas semanas parecía que iba por todas y que sería capaz incluso de disputar la segunda vuelta y que ha quedado exactamente el último. Es decir, por detrás de la conservadora Marta Ramírez, que tiene un 15% y del exquirtista Clara López, que tiene otro 15,2%. En Peñalosa tiene ahora mismo 8,2%. O sea, esto ha quedado claro que el uribeismo está más fuerte de lo que seguramente Santos calibró hace unos meses y que en las legislativas de marzo, cuando Uribe ya le dio ese primer susto al oficialismo, al quedar segundo, estaba claro que las cosas me iban a salir como él quería con ese plebiscito sobre el proceso de par, sobre la guerrilla de las FARC. Por tanto, corregirme, Óscar... Está saliendo otro, ahora tenemos el 98%, sí, más o menos queda todo como estábamos diciendo. Se confirma la victoria entonces de Óscar Iván Zuluaga. Gemma Casadeval, gracias.